Salmo 66 Cantemos a Dios con alegría, los que habitamos en la tierra. Cantemos con himnos a Dios y alabemos su grandeza, alabemos su poder. Todo lo que ha hecho es maravilloso. Sus enemigos se rinden ante él, todo el mundo lo adora y cantan himnos en su honor. Vengan a ver las maravillas que Dios ha realizado. Vengan a ver sus grandes hechos en favor de todos nosotros. Convirtió el mar en tierra seca y nosotros que somos su pueblo lo cruzamos a pie. Ahí hicimos fiesta por todo lo que él hizo. Dios es un rey poderoso, siempre está vigilando a las naciones para que los rebeldes no se levanten contra él. Pueblos todos, bendigan a nuestro Dios. Dejen oír sus alabanzas. Dios nos ha protegido, nos ha conservado la vida. No nos ha dejado morir. Tú, Dios mío, nos pusiste a prueba para ver si éramos fieles. Nos hiciste caer en la trampa de nuestros enemigos. Dios, ¿cómo nos has hecho sufrir? Manadas enteras de caballos nos aplastaron la cabeza. Pasamos por el fuego, cruzamos el agua. Pero finalmente nos trajiste a esta tierra de abundancia. Yo me presentaré en tu templo con ofrendas especiales en tu honor. Así te cumpliré mis promesas, las promesas que yo mismo te hice cuando me vi en problemas. Como ofrendas en tu honor, llevaré los toros más gordos. Te ofreceré toros y cabritos y también te ofreceré carneros. Presten atención ustedes, los que adoran a Dios. Dios, vengan, que voy a contarles lo que Dios ha hecho por mí. Con mis labios y mi lengua lo llamaré y le cantaré alabanzas. Si mis intenciones fueran malas, Dios no me habría escuchado. Pero Él me escuchó y contestó mis oraciones. Bendito sea Dios, pues tomó en cuenta mi oración y demostró su amor.